¡Hola a todos! Aquí continuamos en el octavo aniversario de Voces Latinas, este grandísimo evento. Aquí estamos con José Luis. Hola José Luis, ¿cómo estás? Muy bien Estefanía, muchas gracias por haber venido y por haber apoyado este evento tan importante. Claro, aquí tenemos que apoyar siempre a toda la comunidad latina. José Luis, cuéntanos un poco más acerca de este evento. Es la celebración del octavo aniversario de CHHA 1610 Radio Voces Latinas. Es la única emisora de radio étnica de este país con una programación española y que de alguna manera se propone, Estefanía, a ser la voz de la comunidad. Cuéntanos un poco, ¿cómo comenzó a organizar todo? Esfuerzo colectivo, mucha gente participó de esto. Ahora, lo importante, Estefanía, que en los días de hoy es que en esta emisora se ven representados todos los segmentos de la comunidad hispana en una serie de programas de todo tipo. Se propone hacer una radio que pueda llevar a sus oyentes, a sus auditores, lo que está sucediendo no solo en la ciudad de Toronto, sino también hacer una especie de lo que sucede en el mundo, en sus noticieros, por ejemplo. Es una propuesta interesante. Lo bueno, Estefanía, es que ha llegado a sus ocho años, como tú puedes ver, de manera robusta, mucha gente apoyando. Es el octavo aniversario, ¿verdad? Es el octavo aniversario. Ha sido un proceso largo. Hay que reconocer que a lo largo de este proceso se han enfrentado, desde luego, muchos problemas, pero se ha conseguido juntar a una comunidad tan dispar, porque hablar de una comunidad latinoamericana quiere decir que son varios países presentes en esta comunidad. Y esta emisora se ha propuesto unir un poco a esta gente y lo ha logrado. Eso es lo importante y ocho años que se hace este trabajo. ¡Qué bonito! Podemos ver que mucha gente apoya y hay mucho talento latino aquí en Canadá, ¿no? Ese es otro de los aspectos. Por ejemplo, mucha gente que tiene el talento de la música no tiene espacios. En esta oportunidad, esta emisora se ha propuesto también hacer una especie de portavoz de esta gente. Y mucha gente realmente está consiguiendo ahora mostrar su trabajo, divulgarlo a través de esta emisora, hacerse conocido y de alguna manera realizarse como personas y como artistas. Sí, qué bonito, eso vemos, que apoyan al talento latino, ¿no? Se hace cada año, ¿no? Cada año, es esta fiesta, fiesta de aniversario cada año, pero ofrece una programación de 24 horas, básicamente en español, pero hay otras lenguas también latinas como el italiano, el tagalo, de filipinas, que están dentro de la programación, y el portugués también, pero básicamente en español. Bueno, muchísimas gracias, José Luis. Gracias a ti, Estefania. Gracias por conocerte y hasta aquí nos despedimos con Spanglish TV. Gracias. 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 Gracias.